Ahora nos van a ayudar también en este plan de vacunación. En el caso de Campeche ya se llegó a un acuerdo para que gradualmente se regrese a las clases presenciales y una vez que terminemos de vacunar a adultos mayores por esta situación a la que he hecho referencia, vamos a vacunar a maestros, maestras para el regreso a clases para terminar el ciclo escolar con clases presenciales. Ese es el objetivo, ese es el propósito. Entonces, pudiera ser después de mayo, si el gobierno se pone la meta de que antes del primero de mayo, por decirlo así, estarán vacunados los adultos mayores y luego aquí en Campeche sería el personal docente, entonces podría decir que sería como después de mayo, el arranque gradual. Sí, abril o mayo, empezamos desde abril en el caso de Campeche y vamos a ir avanzando. Estamos hablando de maestras, de maestros, de trabajadores de la salud, del sector público, del sector privado, de alrededor de dos millones de personas, dos millones 500 mil, de modo que sí vamos a poder lograr ese propósito. Si están vacunados los trabajadores de la salud que están atendiendo en hospitales COVID, si tenemos vacunados a todos los adultos mayores de 60 años, entonces podemos vacunar a todas las maestras, los maestras, los trabajadores de la educación y regresar a clases presenciales. Ese es el plan. Queríamos hacerlo a la limón, es decir, al mismo tiempo ir vacunando a adultos mayores y a maestros, por ejemplo, Campeche ya tiene las condiciones porque está en semáforo verde desde hace tiempo, ya se tiene a la mayoría de los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores de la salud vacunados que están en hospitales COVID, aclaro, y ya se tiene prácticamente vacunados a la mayoría de los trabajadores de la educación, primera dosis sobre todo, y ya se lleva como un 70 por ciento de vacunación de adultos mayores. Yo considero que antes de que concluya el mes, con una sola dosis ya van a estar todos los adultos mayores vacunados de Campeche. Vamos a terminar. De modo que ya hay condiciones para que en abril, como aquí se definió, se inicie el regreso a clases con el protocolo que acordaron tanto el subsecretario Hugo López-Gatell, la secretaria de Educación, la maestra Delfina y el gobernador de Campeche. Así está también en posibilidades Chiapas. Y así está en posibilidades Veracruz, Sonora, Chihuahua. Sí consideramos la situación del semáforo. Entonces, originalmente lo que pensábamos era, a ver, en estos estados terminemos con la vacunación de adultos mayores y al mismo tiempo también con todo el personal de educación. la situación, pero estamos replanteando la situación y vamos primero a utilizar todas las vacunas para adultos mayores, porque lo más importante es la vida. Claro que la educación es fundamental. Los dos derechos, el derecho a la salud y el derecho a la educación, pero tenemos que proteger a los adultos mayores primero. No queremos que venga una situación inesperada, un repunte, que cuando se presente y toco madera, para que esto no suceda, se le cayó una moneda de 10 o de 5. Pues sí, me rayé. De 10. De 10. Entonces, si se presenta una nueva ola, que ya estén protegidos los adultos mayores. Ese es el plan. Por eso, es probable que hoy la jefa de gobierno, el gobernador del Estado de México, los gobernadores den a conocer de que se va a ampliar la vacunación en municipios, en alcaldías para avanzar más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!